Hoy es lunes y como todas las semanas abrimos nuestro espacio a la ecología y para ello tenemos al otro lado del teléfono Antonio Quilis, director del MundoEcológico.es. Muy buenos días. Hola, buenos días, Gemma. Nos enfrentamos a una semana muy especial de vacaciones para algunos, de trabajo para otros, santa para todos y ecológica siempre, ¿verdad? Siempre, con respos de vida, con consumo responsable, con ese pequeño gesto que tenemos en la cabeza siempre para poder ser un poquito mejores tanto en el alma y también con el medio ambiente y yo creo que también tener la cabeza muy pendiente de todo lo que es, a ver, estas cosas, estos pequeños gestos que tenemos todos, ¿no? Tú, yo no sé si tú, cada vez que haces algún acto cotidiano, dices, no, no, esto no va al cubo de residuos orgánicos, va al del plástico. Pues yo soy de esas, Antonio, lo confieso. Es decir, además, en casa, conciencio a los niños, esto va al cubo de los plásticos, esto al cubo de la orgánica, aquí va el papel, porque yo creo que también hay que educar desde la infancia, ¿no?, en esto. Y sí es verdad que hay muchos gestos que todavía seguimos haciendo y que dices, mmm, podía cerrar el grifo, vamos a hacerlo, que no caigo en la cuenta y que es verdad, ¿no? Yo quería, por cierto, Antonio, comentar contigo si apagaste la luz, si te sumaste al apagón del pasado sábado de ocho y media a nueve y media de la noche, ese apagón del planeta para concienciar. Yo fui una de ellas, ¿eh? Sí, cada vez más. La hora del planeta es una idea viva que pretende, esto, que durante una hora, que tampoco es mucho, en un día, una semana, en un mes o en un año, estar un poco pendientes de que es posible estar una hora sin luz, ¿vale?, pero también recordar reforzar el mensaje de que el gesto de apagar la luz, ¿no?, también ahorra muchísimas cosas detrás de ese interruptor ahí CO2 que se emite, pues en las centrales de carbón, ¿no?, que emite muchos cerradores a lo que es la esfera, perdona, a lo que es el aire, ¿no? Y ese gesto, básicamente, de cerrar todas las luces, apagarlas en tu casa, empezó siendo un gesto muy localizado, pero que luego seguimos sumando tanto personas como empresas, que es lo más importante, ¿no? Que las empresas y las organizaciones, instituciones, ¿no?, que se apaguen la Torre Eiffel, que se apague el Museo del Prado, que se apague el Palozo Real, ¿no? Todo esto significa que ya estamos en el camino de tener algo un poquito más allá del simple gesto de vamos a apagar la luz, ¿no? Tenemos que tener la conciencia social de que el elemento luz gasta muchísima energía y, además, emite muchos cerradores. Y, además, que todos tenemos un papel protagonista para evitarlo o para que sea menos. Tenemos que alcanzar esa conciencia global y yo creo que gestos como estos ayudan mucho, pero también en el día a día, ¿verdad, Antonio? Eso, yo no sé si tú te duchas todos los días. Sí, como tú, como todos los que nos escuchan. Y vacina que sí, ¿no? Y ese gesto de ducharse desde el momento en que encendemos la ducha del grifo, ¿vale?, y decimos, bueno, vamos a abrir el grifo, que salga agua, a ver cuándo sale caliente. Pasan minutos, pasan litros, hasta que estamos bien con esa agua que nos acoge y que nos envuelve y que nos permite estar a gustito, ¿no? Eso es, que no nos echa de la ducha. Claro, claro, porque somos muy cómodos, bueno, pero ¿por qué no ser cómodos, ¿no? ¿Por qué no estar a gusto y hacer un pequeño gesto? Pues hay que hacerlo, pero seguro que hay alguna opción para poder aprovechar esa agua y seguro que de eso vamos a hablar, ¿no? Exactamente. Yo creo que más que un objeto de venta, lo que vamos a hablar es de un objeto de conciencia, que fíjate que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De tener un pasito más en nuestro cerebro para decir, vale, eso me está derecho a esto, significa estamos mucho mejor, más conciliados con el planeta. Y para eso vamos a hablar con Suso Chulbi, que es responsable de marketing y uno de los tres socios de la empresa Esferic Better Things, que han ideado una bolsa para ahorrar hasta tres litros de agua en cada ducha, que no es cualquier cosa, que eso nos sirve para regar plantas, para beber, para lavar a mano. Exactamente. Y una iniciativa muy curiosa. Yo creo que es mejor que nos lo cuente el propio Suso porque tiene mucha historia detrás. Pues vamos a saludarle. Suso Chulbi, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos de la importancia de los pequeños gestos, pequeños y grandes gestos, como es el caso de vuestra bolsa, que puede ahorrar, como decimos, tres litros de agua en cada ducha. Cuéntanos, ¿de dónde ha surgido esta idea? Bueno, pues como tú bien dices, de pequeños gestos, de pequeños hábitos diarios que entre todos podemos hacer para conseguir, por ejemplo, ahorrar agua y valorarla mucho más de lo que hacemos. La idea surgió de la observación, quizá como te puede pasar a ti cada día cuando vas a ducharte. Vemos que dejamos el agua correr sin ningún sentido. Y bueno, dijimos, tenemos que intentar dar una solución a esto. Y nada, se nos ocurrió crear un recipiente específico para este agua y lo hicimos en forma de una bolsa que acumula ese agua para luego volverla a utilizar. ¿Y cómo funciona exactamente esa bolsa? Explícanos. Pues la bolsa tiene, es como una regadera, pero una regadera plegable, con la ventaja de que cuando no la utilizas, pues no te ocupa espacio. Tiene, digamos que una abertura más grande para poder poner el monomando de la ducha o incluso el grifo. El agua fría la introduces ahí. Una vez se calienta, pues paras el grifo y ese agua, pues la dejas, la regadera o la bolsa la puedes dejar colgada, la puedes utilizar y luego tiene un pequeño orificio, una manguerita que te permite utilizar el agua esa con precisión, pues para los usos que tú estimes oportuno. Claro, y si vamos sumando los litros que nos ahorramos en cada ducha, y más si ya somos varios componentes en la familia, el ahorro de agua al cabo del mes y al cabo del año es muy importante. Es muchísimo, es muchísimo. Como tú bien dices, si lo sumamos por cada componente de la familia y lo sumamos por todos los hogares de España o del mundo, pues hablamos de una cantidad ingente de agua. Además, ese agua que ahorramos mientras esperamos a que el agua se ponga caliente, si la utilizamos, por ejemplo, para vaciarla en el váter, estamos ahorrando los tres o tres litros y medio de media que malgastamos, más unos seis litros, que son los que gasta la cisterna. Estaremos hablando de que con un pequeño gesto, sólo una vez al día, estaremos hablando entre nueve y diez litros de agua. Y si todos los españoles la utilizaran una vez al día, se ahorrarían más de cuarenta mil millones de litros. Sí, sí, sí. He leído, bueno, se me han quedado los ojos como platos, cuarenta mil millones de litros de agua al año. Sí, sí, es una auténtica, es una auténtica barbaridad. Pero claro, es que somos muchísimas personas y con pequeños gestos, aunque entre todos podemos hacer muchas grandes cosas. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando alguien va a la gasolinera no se le ocurre los tres primeros litros de la gasolina echarlas al suelo. Sin embargo, con el agua, que es un bien que es de todos y que además no es infinito y que es tan importante para la vida, la dejamos caer y sin ningún sentido. Sí, es nuestro bien más preciado, es nuestro gran tesoro, el agua, el origen de nuestra vida y lo que nos ayuda a mantenerla. Justo, justo. Y debemos de cuidarla. Pues muchísimas gracias por explicarnos el mecanismo de estas bolsas. Yo no quiero desperdiciar la ocasión de preguntarte cómo podemos contactar con vosotros o adquirir una de esas bolsas que una vez llena, pues eso, lo podemos utilizar para fregar, regar planta, llenar la cisterna, ¿verdad? Sí, sí, o para cualquier uso que se nos ocurra. Ayer me llamó un señor de Murcia que me decía que, bueno, aparte de felicitarnos por la idea tan sencilla, que él lo que hace es el agua, bueno, vive en un chalet y como el agua escasea lo que hacen es acumularla en una especie de tanqueta y luego pues él pone una manguera y lo utiliza para el jardín. Bueno, los usos cada uno los puede utilizar, pero desde luego lo que parece lógico es que hay que cuidar un poquito el agua y ese gesto, pues, bueno, nosotros hemos propuesto la idea de esta bolsa que está de realidad era plegable, pero se puede hacer lo mismo con un cubo. Con un cubo es tan sencillo como recoger el agua para luego volver a utilizar. O sea, que se trata de cambiar un gesto y, bueno, con un pequeñito gesto pues ahorrar mucha, mucha, mucha agua. ¿Nos recuerdas tu página web? Sí, perdona, la página web es esferic.com. Ahí está la bolsa y, bueno, una pequeña historia de lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Pues, Uso, muchísimas gracias por atendernos. Un placer y un gusto. Esos pequeños gestos que son tan grandes y pueden ser tan vitales en nuestros días a día, ¿no? En nuestro día a día. Muchas gracias y hasta otra. Venga, muchas gracias por otro. Chao, hasta luego. Bueno, Antonio, pues ya hemos escuchado esta interesantísima conversación. Te has mantenido escuchando porque aquí lo importante son los gestos, ¿verdad? Exacto, son los gestos. Fíjate, vamos a golpes de hora de toneta, golpe de día mundial del agua, aproximadamente el día mundial del medioambiente. Vamos a golpes de pequeños gestos. Parece que hay que estar pensando todo el día en poder ahorrar, ¿no? Y parece cansado, pero es que no. Tiene que ser como un hábito, ¿no? Como cerrar la puerta por la noche para que estés más seguro. Exactamente lo mismo. Ese pequeño gesto de conciencia de ser el agua, que es un bien no limitado y es un bien con mucho más valor que el petróleo y que va a ser el próximo punto de poder en el planeta, el agua, solamente con ahorrar, ahorrar. Ese gesto como en la lucha, ¿no? Pues es un avance tremendo para poder tener suficiente agua para el futuro y para nuestras próximas generaciones, tan sencillo como esto. Pues Antonio, muchísimas gracias por habernos propuesto este interesantísimo tema esta semana, por haber encendido una vez más esa luz en nuestras conciencias de ahorro energético y de sostenibilidad. Entre todos podemos, claro que sí. Antonio Aquilis, director de ElMundoEcológico.es. Muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz semana santa. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós.